Pues el proceso de duelo tiene cosas parecidas a lo que podría ser un trauma. ¿Cómo iba a pensar mi abuelo, cómo iba a pensar que ese mismo día iba a recibir un balazo en el ocipital y otro en la sien? ¿Y por qué piensas o no piensas cómo ellos te pegan un tiro? Es que de la mayoría de las cosas nos hemos enterado hace cuatro días. Generación tras generación hay preguntas que hacer y respuestas que dar. Y ese es el gran déficit que hemos tenido en nuestro país. Pero había muchas preguntas sin ninguna respuesta. Gracias por ver el video.